que confunde lo personal con lo público, la austeridad es en las políticas públicas, yo no tengo problema con cómo viva cada quien, si es producto de su legítimo trabajo, y es evidente que la casa de Alito Moreno no es producto de su sueldo como gobernador, es una majadería, yo dije esta semana en la comisión permanente equivocadamente que era de 30 mil millones, no sé si valga 30 o 300 millones, 30 que fueran es una majadería para la pobreza en que vive la inmensa mayoría del pueblo de Campeche, pero lo que me parece... Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, lo humilla en público el diputado Noroña da calladón de boca y revienta en este poderoso discurso contra Alejandro Moreno Cárdenas. Como bien dice acá, el diputado Noroña está por aquí en la ciudad de Campeche, visitando varios municipios y pues disfrutando de la belleza arqueológica natural inigualable que tiene el estado, así como varios estados del sur sureste de la república, un estados muy 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 coloniales, ¿no? Pero que también se disfruta, ¿no? Dice aquí en Jopelchen, Campeche, un municipio que está aquí a dos horas de la ciudad capital, el diputado Fernández Noroña habló nuevamente de lo ocurrido con Alito Moreno en los últimos días. Es una majadería para la pobreza en que vive la mayoría de la gente en Campeche. Este discurso que dijo el diputado vamos a escuchar el siguiente segmento de video a continuación. Y resulta, fíjense, ya vieron la casa de Alito Moreno, una casa de interés social, no más o menos como las que tiene el pueblo, ¿no? ¿Qué va a ser? Siete mil metros cuadrados, siete mil metros cuadrados. Una cosa, un insulto, no porque yo esté en la posición de la austeridad personal. La derecha hace trampa, no se le puede bajar un poquito esta chingadera porque está haciendo mucho eco. La derecha hace trampa con el tema de la austeridad diciendo que confunde lo personal con lo público. La austeridad es en las políticas públicas. Yo no tengo problema con cómo viva cada quien si es producto de su legítimo trabajo. Y es evidente que la casa de Alito Moreno no es producto de su sueldo como gobernador. Es una majadería. Yo dije esta semana en la Comisión Permanente, equivocadamente, que era de 30 mil millones, no sé si valga 30 o 300 millones, 30 que fueran es una majadería para la pobreza en que vive la inmensa mayoría del pueblo de Campeche. Pero lo que me parece, francamente, pues a mí sí el colmo, es que sea tan perverso Alito Moreno de que le haya solicitado a las diputadas del PRI que dieran fotos desnudas para tener un control político absoluto de su actuar en la Cámara de Diputados. Es un acto de perversidad, es un acto miserable, es así, es violencia política de género y no chingaderas, no medias tintas, que no puede ser que a estas alturas se recurra a tal villanía, a tal canallada, no tienen vergüenza, porque además ahora resulta que la malvada de la película es Laida, que porque tiene esas fotografías, que está cometiendo un delito, no, quien cometió el delito es Alito Moreno. No tienen vergüenza. Ahorita una compañera me enseñó un periódico, ocho columnas diciendo que Laida Sanzores era misógina y que violaba la ley. Ahora resulta el mundo al revés, el perverso es el dirigente del PRI y algunos medios andan defendiéndolo a tal grado que quieren fincarle la responsabilidad a la compañera Laida Sanzores. Yo estoy seguro que en una rueda de prensa debe haber dicho y tenía las fotografías de las diputadas desnudas. ¿A usted le consta? Si ella dice, no, me dijeron, ah, entonces no le consta. Y si dice, sí, yo las tengo en mi poder. Ahí está, cometió un delito porque, ¿cómo llegaron esas fotografías a su poder? Ella no está cometiendo ningún delito. En todo caso, en el peor de los escenarios sería quien llevó esas fotografías. Pero en realidad es una perversidad de la prensa que quiere desviar la atención del enorme deterioro que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Es inconcebible que dentro del PRI no puedan poner orden y no puedan quitar a Alejandro Moreno de la Dirección Nacional después de esos escándalos, después de ese deterioro, después de que todas las gubernaturas que tenía el PRI desde que entró Alito Moreno las ha perdido todas. Por mí que lo dejen ahí hasta que desaparezca el PRI. En el vecino estado de Quintana Roo perdió el registro, el PRI sacó 2.1% de los votos. O sea, se los está chupando la bruja para decirlo claro. El año que entra van a perder Coahuila y el Estado de México. O sea, no tienen manera. Y en 2024 les vamos a volver a ganar la presidencia de la República. No tengo la menor duda de que vamos a seguir avanzando de manera muy sólida. Bueno, pues así, palabras más, palabras menos del diputado Noroña. Alito Moreno recibió tremenda vergüenza el día de ayer, domingo 10 de julio, en el aeropuerto. Pues de aquí mencionaba que ya había llegado. Imagínense, astutamente él sacó sus boletos para llegar a las 4.34 de la madrugada. Aquí lo dice, ¿no? 10 de julio, 4.34. ¿Saben por qué? Porque no quería que lo vieran la prensa. No querían que lo increpara la gente y le dijera sus cosas. Alito se tiene que andar escondiendo del pueblo. ¿Y sí? Por eso llegó tan temprano, vean. Está vacío. ¿Quién le iba a hablar? ¿Quién le iba a reconocer? Y los pocos que estaban ahí, pues, ¿qué más podrían hacer o decirle, no? Alito hizo su video, salió lloroncito, después de que decía que iba a darle una gran lección al presidente López Obrador, ¿no? Que le decía que lo iba a educar cuando llegara a Campeche. Y se terminó tragando sus palabras. Pues, Alito Moreno fue retenido, ¿no? Por migración. Él dice que todo esto fue nada más con las ganas de fregarlo. Por ejemplo, dice, sigue la persecución política. Hoy a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. Ni así nos vamos a meter miedo. Para que vean que Alito miente, vean cómo miente, porque aquí empezó a llenar estos formatos. De hecho, aquí hay un segundo tuit, ¿no? Donde dice, este es el documento que las autoridades migratorias me hicieron llenar a mi regreso a México. Una hoja mal hecha, con errores, sin logotipos del gobierno. Claramente no es una forma oficial, pero sí es un intento de intimidar. Alito, obviamente, siempre en el discurso de que, pues, se está haciendo la víctima y lo quieren fregar. Pues bueno, hoy el Instituto Nacional de Migración, a través de un comunicado, informa que la revisión migratoria a la que fue sometido el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue solicitada por el gobierno de Campeche. Aquí está la tarjeta informativa que ayer, 10 de julio, a las 2.30 de la tarde, habría sacado Instituto Nacional de Migración, INAMI por sus siglas. Dice así, el INAMI informa que la revisión migratoria a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades de Campeche. Ahí está, Instituto Nacional de Migración informa. Se cumple lo solicitado por autoridades del Estado de Campeche. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación informa que la revisión migratoria a la persona de nombre Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades del Estado de Campeche. Se precisa que a su llegada a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le solicitó en estricto apego y salvaguardas de sus derechos una verificación de documentos que tardó 20 minutos para luego retirarse instantes después. Regresó al área migratoria para leer el documento que previamente había firmado. El Instituto Nacional de Migración refrenda su compromiso por el cumplimiento irrestricto de la ley de migración, su reglamento, así como el respeto de los derechos de quienes ingresan, transitan y salen de territorio nacional. Comunicado número 309, diagonal 22, Vida de México, 10 de julio del 2022. Y bueno, de esta manera, pues es que sí, es legal, sí, es oficial. Lo que dijo Alito Moreno de que fueron métodos no autorizados, que fueron una violación a sus derechos, que fue una revisión ilegal, no oficial, que nada más lo quieren intimidar, pues entonces esto es una mentira. Realmente sí fue, ahí está la tarjeta informativa. Y así Alito Moreno siempre con su discurso lleno de mentiras, pues obviamente para quedar bien él y pues engañar a su gente, ¿no? A la gente que lo sigue, haciéndose pasar por víctima, cuando realmente él es el victimario, ¿no? El que hace. Pues amigos, esta es la información de esta manera al diputado Noroña, así le da su zarandeada al diputado Noroña Alejandro Moreno Cárdenas. Y bueno, ¿qué piensas al respecto? Déjame tu comentario. Te invito a que dejes tu poderoso like, también de igual manera que compartas este video y te suscribas a este canal de Noticias Notitops MX. Nos estaremos viendo más adelante en un próximo video y recuerden que más noticias y tops, aquí Notitops, nos vemos. Hasta la próxima.